Ok, buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre la voz pasiva. ¿Cómo usar la voz pasiva en el presente y en el pasado? Vamos a empezar con el juego, ¿ya? Vamos a empezar con el juego. A ver, las preguntas y ustedes me dicen sus respuestas. ¿Ya? A ver, vamos a ver, creo que están entrando algunos alumnos recién. A ver, sí, Alata, Bamonde también ha entrado. Ya, a ver, leche está. A ver, el que quiera participar, a ver, levanta la mano. ¿Ya? Ok, a ver, dice. La Mona Lisa once painted by Picasso, Michelangelo, a ver, o Leonardo da Vinci. A ver, Almudena, a ver, Almudena. La última, la tercera. Ya, pero tienes que elegir por Leonardo da Vinci. Ok. She's the Mona Lisa. She's the Mona Lisa. So, Almudena says that the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. A ver, vamos a seleccionar. Yes, that's true. Ok. The answer is Leonardo da Vinci. ¿Ya? Leonardo da Vinci. No puse la foto de da Vinci, pero he painted the Mona Lisa. Next. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Quién? 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 A ver. Chess. Chess. This is chess. Ok, ajedrez. Chess. Was invented in... A ver. Who wants to answer? India, China, or Egypt. A ver, a ver, a ver. Tell me. No vale buscar. Egypt. Egypt. Y a ver, a este... Grecia dice Egypt. A ver. Uy, ¿qué pasó? Uy, no, Grecia. You lost. Ok. Another answer. China. India, China. China. A ver, dice China. A ver. Ay, no. You lost. It's India. Ok. India. The chess was invented. Invented. In India. Ok. India. India is the answer. Yeah. Next. A ver, miren. Acá me saltaron. Is spoken in Jamaica. Spanish, English, or French. ¿Qué idioma? English, teacher. English. English is spoken in Jamaica. Yes. Sure. Yes. I'm sure. Why? Yes. Your answer is correct. Recuerden que Jamaica, ok. ¿Cuál es la capital? The capital is... La capital. Empieza con K. Kings. ¿No sabe? Kingston. Kingston. Tienes que saber, porque yo no voy a buscar, ¿ah? No voy a buscar. Kingston, ya. No, que dijo Kings y me acordé. Ah, ya, ya, está bien. Me acordé de... Ya, 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 ya. Sí, ahora vamos a escuchar. Ok. And dreadlocks. What is dreadlocks? Dreadlocks. Sorry, no. Dreadlocks. No, no me están familiar, this word, ok. Es este... This kind of hair, ya. Este peinado. Están las rastas, en inglés, ok. Se dice dreadlocks. Ya. Dreadlocks. Rastas. Ya. Ahora, ¿por qué están estos colores? Nunca se han puesto a pensar. Siempre parecen como que estos colorcitos, cuando aparece la foto de Bob Marlon. Estos colores son de la bandera de Etiopía, ¿ya? De la bandera de Etiopía, de Etiopía. De Etiopía. Ahora, ¿por qué tiene que ver Etiopía con Jamaica? Si yo digo rasta, ¿le suena algo rasta? ¿Qué me van a decir que es rasta? Rasta. Rasta me suena rata. No, rasta. Rasta, ¿le suena algo rasta? Rata me suena rasta. 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 Rastas, obvio. ¿Nunca has escuchado rasta? Ah, eso es rasta. Rasta. ¿Nunca has escuchado la palabra rasta? Rastafari. ¿Nunca has escuchado esa palabra? Ah, yo pensé que sí la conocían, rastafari. Rasta, ¿no? Cuando dicen, ah, tiene sus rastas. También le llaman a los dreadlocks, también le dicen rastas, ¿sí o no? ¿No han escuchado ese peinado de acá? ¿No le dicen rasta a ustedes? ¿Cómo le dicen a este tipo de peinado? Sí, mira. También le dicen rastas, ¿sí o no? ¿No? Rasta, dreadlocks. Ya. También le llaman rasta a las personas que usan este tipo de peinado rastas o rastafari. Viene de esta palabra, rastafari. Rastafari, que es el nombre de una religión, a religion, ¿ya? Una religión que se, que fue, que se practica hoy en día en Jamaica, ¿ya? Y parte de esa religión es este, siguen un poco lo que es la Biblia, el cristianismo, pero ellos le llaman a Dios, le llaman, si no me equivoco, es ya. Ya, algo así, creo, ahora vamos a ver. Ya, le llaman a Dios. O sea, God, Dios, es ya. Eso es lo que le dicen ese nombre. Como decía, en vez de decir Dios, ya. Y sí, siguen un tipo de costumbre, de vida, ¿no? Como que escuchan esa música, este, ¿no? Suave, tranquila, como el reggae, como la tipo de música que cantaba Bob Marley. Este, también muchos, este, prefieren ser vegetarianos. O, este, se promueve mucho el consumo de la marihuana, ¿ok? Marihuana, en inglés es el mismo, ¿ya? Porque supuestamente les hace entrar en un estado de tranquilidad, de paz y todo eso. Ojo, es lo que ellos creen, ¿ya? Y, este, como les había dicho, no les expliqué nunca qué tenía que ver con Etiopía. Porque ellos creen que una persona, un gobernador, un presidente, un emperador en Etiopía, que ellos creían que era la reencarnación de Dios. Ellos tienen la idea de que Dios, ya, ya, él fue, este, ellos promueven mucho lo que es la cultura, este, afro y todo eso, ¿no? Entonces, ellos creen que Dios, sí, no, fue una persona, no como lo presenta, ¿no? Sino fue una persona de afro, ¿ya? Algo así es su creencia, su costumbre. Y, a ver, vamos a continuar porque si no me voy a demorar acá. A ver, vamos a escuchar la cancioncita, ¿ya? Pero antes, a ver, para que entiendan, ¿ya? Para que entiendan, ¿qué palabras va a mencionar acá? Va a decir roof, roof es techo, ¿ok? Roof, techo. También va a decir shelter. Shelter significa refugio, ¿ya? Un refugio, por ejemplo, de personas que no tienen casa. Shelter, ¿ya? También va a mencionar la palabra... A ver, let's be together... No, creo que la mayoría de palabras ustedes las conocen, aparte de eso. Ah, single bed. Single bed, o sea, es la cama de una plaza, o sea, la cama pequeña, pues, ¿no? Single bed. Y con eso es suficiente, creo. El resto de palabras son súper conocidas. Ah, va a mencionar mucho la palabra wanna, que ustedes saben que es la abbreviation de want to, ¿no es cierto? Wanna es lo mismo que want to, ¿no es cierto? Want to, o sea, querer, ¿no? Entonces, la canción dice... A ver, lo voy a escribir así, que es más fácil. La canción dice, I wanna love you. Dice así. No, I wanna love you. I wanna love you, que es lo mismo que I want to love you. O sea, quiero amarte. ¿No? I wanna love you, ¿ya? Ahora vamos a escuchar. La canción de esto del movimiento Rastafari. A ver, let's listen. Está la lyrics, ¿ah? Las letras, lyrics, en English. ¿Escucharon esa primera partecita? Quiero ver para continuar en esto. Sí se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes escuchar? ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, sí, ok. I wanna love you and treat you right. I wanna love you and treat you right. I wanna love you and treat you right. Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. 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 Push out front by the bread. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. Es this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling I wanna know, wanna know, wanna know now I've got to know, got to know, got to know now I'm willing and hateful So I throw my cards on your table I wanna love you, I wanna love and treat, love and treat your ass I wanna love you, every day and every night We'll be together, yeah With a roof right over our heads We'll share a shot of love, yeah Oh, yeah Off my single bed We'll share the same room, yeah Oh, yeah, provide a bread Is this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling Is this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now I, I'm willing and able So I throw my cards on your table See, I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof right over our heads We'll share the shatter Off my single bed We'll share the same room Chakra, pot of bread We'll share the shatter Miren que mencionó a Ja en su canción Los que ellos creen que es Dios, ¿no? Ja Ja provide the bread O sea, ya Dios nos da el pan Ja provide the bread Ok, y luego otra palabrita que había mencionado era Oh, pero sé que otra palabrita les iba a decir Bueno, ok Lo importante es que hayan entendido lo El, el En sí la oración, ¿no? La, la El contenido, o sea, lo que quiere transmitir la canción Cuando en la parte, a mí me gusta la parte en que dice Is this love That I can, I can feel in No, se pregunta, ¿no? Dice, ¿es amor lo que siento? Dice, ¿no? Is this love, is this love? Esa parte me encanta Y ahora sí, vamos a continuar Recordando ahí Continuando con las preguntas Vamos a ver ¿Quién me responde la siguiente pregunta? América Was discovered In the 15th century The 14th Or the The 16th Century A ver When When was America discovered? Tell me A ver, ¿qué me dicen? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo? Century es siglo ¿Ya? ¿En qué siglo? 15th 14th 16th A ver No busquen Tell me Tell me Ustedes tienen que saber ¿No saben cuándo fue descubierto América? 15 15 Ok, 15 A ver, ¿alguien más quiere responder? En caso A ver, tengo otra respuesta Era uno Sí, sí Ah, sí, están ahí pensando ¿No es cierto? A ver, ¿el año cuándo fue? A ver, primero Era uno menos O uno Era uno menos o uno más Uno menos Porque uno más no hay Sería Uno menos A ver, el año Primero, a ver El año que se 15 1492 1492 1492 ¿No? 1492 Por favor 1492 ¿Ya? Eso, por favor No se olviden Se los voy a preguntar La primera clase El siglo es uno más, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí En el siglo es uno más Por eso nosotros ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI ¿Sí o no? Siempre es uno más ¿No es cierto? Entonces Si hablamos de 1492 Es The answer is The Fifty ¿No? Este de acá Yes Ok, recuerden que Cuando hablamos de siglos Siempre se cuenta uno más ¿Ya? Al supuestamente En los años que están Si yo te digo Por ejemplo El año 1700 1750 Es siglo XVIII ¿Ya? La próxima clase Voy a preguntar ¿Cuándo se descubrió América? Y si No se acuerdan No me dicen Lo voy a poner como pregunta En examen Si no saben Les voy a bajar Ni cinco puntos Tienen que saber eso ¿Ya? Y ahí está ¿Quién era él? ¿Quién es él? English A ver si se acuerdan Christopher Columbus ¿No? Christopher Columbus He is Christopher Colbert He will Ok Animals Are cured by This is easy Are cured by Chef Gardeners Or beds 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 ¿No es cierto? Beds Ok No chef Ok A ver Next A ver Si estaba easy Panama Hats Are made In Panama Ecuador Colombia Panama Acá están los Panama Hats A ver ¿Dónde? ¿Dónde? A ver A ver ¿Quién es? ¿Grecia? Ok Panama No It's wrong Los sombreros de Panamá No son hechos Colombia ¿Colombia? ¿Es Colombia? No They are made in Ecuador Ok Ya Los sombreros de Panamá Sí, pero ese gorrito usaba Vacilos y vacilos es Colombia Ya, pero son Estos sombreros son hechos en Ecuador Los sombreros de Panamá Se llaman así porque Bueno Les pusieron ese nombre después Porque un tiempo se puso de moda En Panamá Y se quedaron con ese nombre Pero son hechos en Ecuador Ok Panamá Hats Are made in Ecuador Ok Yes, it's weird, ¿no? Es medio raro Pero ya está La penicilina Was discovered By Fleming Darwin O Pasteur Pasteur Es medio French ese nombre A ver ¿Quién descubrió la penicilina? Yo les enseñé eso, ¿ah? Cuando yo era Lenin Lenin Darwin Darwin Fleming Fleming Darwin Darwin, ahí está Grecia Ahí se cae Fleming Fleming Please I told you that Ya les enseñé eso La penicilina ¿Se acuerdan? Esto secretado por los hongos ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que Fleming Está en su laboratorio? Sí, Miss Grecia estaba jugando cartas Cuando se explicaba eso Con razón, pues Él estaba en su laboratorio ¿No? Y de casualidad Había dejado ahí una muestra ¿No? Donde Que le había caído De bacterias ¿Ya? Y Justo le había caído el hongo ¿Ya? Y una parte donde estaba el hongo No, las bacterias no crecían Entonces ahí sí De casualidad fue que descubrió La penicilina ¿No? Este antibiótico muy famoso Que es el Producido por un hongo ¿No es cierto? Un fungus Fungus Es hongo ¿Ah? Fungus Ahí está Fungus A ver Fungus 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 Fleming is a discoverer A ver Coca-Cola Was invented In Spain The UK Or the USA World ¿Dónde? 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 Tell me Spain The UK USA The USA UK is United Kingdom ¿No? El Reino Unido United Kingdom A ver The USA Yes Quería decir una cosa También es este La persona que tiene la mano levantada Puede bajarle un ratito Es que quiero mover a las personas Nada más gracias Ay, ay, ay Ok, sorry, sorry Este, muy de nada Ok Ok Don't worry Then These are Very old advertisements ¿No? ¿Cierto? Este, publicidades Muy antiguas De Coca-Cola Porque ustedes saben Que Coca-Cola Se inventó Pues en el año De 1886 No me equivoco ¿Ya? Así que imagínense Cuánto tiempo ¿No? Y cuando se inventó La Coca-Cola Era servida así Así como Una especie De un De una fuente Y el vasito Te costaba cinco centavos ¿No? La gente iba Y compraba Un vasito de Coca-Cola Porque Era medicina ¿No? Ustedes saben Que el que lo inventó Fue un farmacéutico ¿No? Él creó una medicina Supuestamente Para Estomacake ¿No? Para el estómago Y la Coca-Cola Ahora sirve Para limpiar el baño Sí He visto eso Que muestran Pero lo crearon Como una medicina Para el estómago ¿No? Estomacake Y poco a poco Se fue haciendo famoso A ver Hablando de Coca-Cola A ver Continuamos A ver Coca-Cola Is forbidden In Forbidden Prohibida Prohibida Coca-Cola ¿Qué es forbidden Coca-Cola? ¿North Korea? ¿China? ¿O Venezuela? North Korea Porque ahí está prohibido Hasta respirar The answer North Korea Yes North Korea This is the answer También en Cuba Yes In Cuba También Cuba ¿Ya? Sí Antes también Era prohibido Why Sugar Sugar English Tienes ser Sugar ¿Ya? Sugar Remember That Also It was forbidden In Birmania ¿Ok? In Africa I think Why Because of The governments Yes They are very strict And they are Always against The United States ¿No? Lo relacionan directamente Con Estados Unidos Como Por ejemplo Cuba ¿No? Que no tienen Ningún tipo de relación Con Estados Unidos Y prohíben todo Pues lo que provenga de allí ¿Ya? O sea Todo está prohibido Entonces Coca-Cola Is forbidden To Igual en North Korea Ellos también ¿No? Y ya todo está prohibido Como dijeron ¿No? Ni siquiera puedes ir Con tu cámara A grabar Ni como turista Nada Te detienen al toque Terrible Terrible Ok North Korea Entonces ya sabes Donde no puedes tomar Coca-Cola ¿No? Cuba North Korea Y acá Seguimos con las publicidades antiguas ¿No? Miren acá sus Come on Si yo llevo mi Coca-Cola Escondidito Ah Te la quitan Te la quitan Sí Let's have a Coke Ojo Coke Coke Coca-Cola También le dicen Coke Pero en slang Slang es jerga ¿Ya? En slang También le dicen Coke A la cocaína Slang Slang es jerga ¿Ya? Coke ¿No? Nothing refreshes like a Coke Esa era su Su frase Su propaganda ¿No? De siglos Pues Siglos no Bueno Sí Que está siendo consumida Y a ver Ahora sí Vamos a ver las oraciones acá A ver dice Panama hats are made in Ecuador Diphtheria is caused by a bacteria Romeo and Juliet was written by Shakespeare Chess was invented in India A ver En las dos primeras oraciones hay una diferencia ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? El are y is Ya Apart from that Apart from that Y otro que tiene In y el otro by Ajá By ¿Se acuerdan que yo les había explicado Que era el by? Cuando mencionaba Quien hacía la acción Si no By a bacteria ¿No? La bacteria es la que va a causar la enfermedad Pero en este caso no lo mencionan Mira Acá se lo dice Panama hats are made in Ecuador Son hechos en Ecuador O sea Menciona el lugar Pero no menciona quien los hace Why? ¿Por qué? Ah ojo Estas dos oraciones están en present ¿No es cierto? Present Ya Present And these two are in past Ya Estas dos de acá están en past Ahora lo mismo pasa acá en estas dos oraciones Mira Romeo and Juliet was written by By Shakespeare ¿No? Mencionamos acá Who did the action ¿No? ¿Quién hizo la acción? Shakespeare ¿No? Él escribió esta obra Y acá Chess was invented Invented In India En India Menciona quien Quien lo inventó No dice quien No dice va Y tal Dice el lugar Pero no dice quien ¿Ya? Ahora Si se dan cuenta Todas estas oraciones Están en passive voice Lo que les expliqué La clase pasada ¿No es cierto? Solamente que muchas veces No va a ser necesario Mencionar El agente El agente Ya sabes que es el que Lleva by ¿No es cierto? Este de acá Este sería el agente Acá Este sería el agente O sea ¿Quién hizo la acción? Muchas veces no se menciona O porque no es importante O porque se desconoce ¿Ya? Les voy a poner otros ejes A ver Acá mira The house was built In 1880 A lot of animals Are rescued every day I mention here The agent Menciono el agente En este caso ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no menciona El agente? Because we are interested In the subject Not in who did the action O sea Estamos interesados Más bien Acá en la casa La casa fue construida En tal año O sea No nos interesa Quién la construyó Nos interesa Esta información De la casa O cuando dicen Muchos animales A lot of animals Are rescued ¿No? Son rescatados Todos los días O sea No es necesario No estamos interesados Quién los rescata Ni nada Sino que Muchos animales Estamos interesados En saber que son Muchos los animales Que son rescatados ¿Ok? Estamos interesados Más en esta información No es necesario Mencionar a la gente The agent ¿Ya? ¿Qué pasa acá? My car was stolen Digo Mi carro fue robado My car was stolen Yo sé quién robó mi carro Bueno Puede ser que después lo averigüen Pero imagínate que me fue hace media hora Y digo My car was stolen Estoy llorando I know Who did the action I don't know No sé quién lo hizo No sé quién lo robó Digo Mi carro fue robado Pero no sé quién fue Entonces cuando yo no sé No conozco The agent No sé quién hizo La acción ¿Ya? También uso El passive voice ¿No? Sin el agente ¿Ya? We don't know Who performed Who performed The action ¿Ya? What else? If we want to mention Who did the action We use by Claro Si queremos mencionar Quién hizo la acción Usamos by Es el que precede a la gente ¿No? The agent Así, mira acá Mira acá Mira, mira Compara esta oración de acá La primera The house was built in 1880 Ahora compara esta acá Lo mismo, ¿Ah? The house was built in 1880 By my great-great-grandfather ¿Qué es great-great-grandfather? Tatara El tatara Abuelo Tatara, tatara No, solo tatara, abuelo Mira A ver Grandfather Abuelo ¿No es cierto? Grandfather Great-grandfather Bisabuelo ¿Ya? Great-grandfather Bisabuelo Great-great-grandfather Tatara Abuelo ¿Ya? Tatara Abuelo Ya saben, ¿Ah? Great-grandfather Bisabuelo Great-great-grandfather Tatara Abuelo En este caso Yo si menciono Quién hizo la acción Mira Yo digo By ¿Quién? Porque de repente Es importante En ese momento En lo que yo estoy informando ¿No? The house was built in 1880 By my great-great-grandfather En ese caso Sí es importante Que yo mencione Quién hizo la acción Porque yo quiero decir Que fue mi abuelo Mi tatarabuelo ¿No? Quiero mencionar Y para si es algo importante De repente En la conversación Que yo estoy teniendo En esos casos Sí menciono By Recuerda que cuando Voy a mencionar Quién hace la acción Uso By Fue construida en 1880 Por By ¿Por quién? ¿Quién lo hizo? By my great-great-grandfather ¿Ya? A ver Vamos a pasar A ver Recuerden Next remember This sentence is in active voice Recuerden Esta es voz activa Active voice ¿Ya? Y yo lo cambio A passive voice How ¿Cómo lo cambiaba? A ver Allí tenía la misma oración Ahora en passive ¿No es cierto? Ahí será active Este es passive voice Mira cómo cambiaba ¿No? Luis opens the door Luis abre la puerta The door is opened By Luis La puerta es abierta Por Luis ¿Ya? Quiero que te des cuenta Cómo en active El sujeto pasa a ser The agent ¿Ya? Mira eso The agent Mira cómo cambia The door is the new subject Y el verbo El verbo In passive voice Siempre va a tener Un verbo to be Birth to be And the main birth In the past participle ¿Ya? Birth to be Past participle ¿No es cierto? A ver Another example Ana writes the article The article is written by Ana ¿No? Look at this Subject Ok The agent ¿No? Cambiamos de posición Y el verbo Y el verbo Recuerda mira Birth to be Past participle ¿No es cierto? Ahora te he dicho Que el past participle Es la tercera columna Que te lo tienes que saber ¿No? De memoria Es un caso Si te lo sabes Ok A ver acá America was discovered By Christopher Columbus In este caso In this case We have the sentence In passive voice ¿No? This sentence Is in passive voice Ok Check This is the agent Christopher Columbus And the birth Ok Birth to be And the birth In past participle Birth to be In past ¿No es cierto? In past Lo único que va a cambiar A pasado Es el verbo To be ¿Ya? A ver Vamos a hacer estas oraciones Solo estas tres Y luego pasamos A otro A los Otros ejercicios A ver Esto ya lo hicimos La clase pasada Solamente para recortarles A ver They sing the song Very well ¿Cómo sería In passive? The song Is Is ¿Cuál es el Past participle De sing? Sing ¿No? Si se acuerdan ¿No? Yo voy a pensar Que Querían que yo lo diga The song Is sung Very well Ahora Yo podría mencionar By them ¿No? Por ello Podría decir Sí By them Very well Depende eso del contexto ¿Ya? Si lo puedo Si lo menciono No Lo voy a poner Para que se acostumbren Ahí Sí The building Everyday Building Means edificio So that building Is Is what Clean Past participle Regular By share Everyday Parece que no se acuerdan No No Parece nada más They make These cars In Japan These cars Plural Are The past participle Of make ¿Cuál es el past participle Of make? Made Made Ah yes These cars Are made In Japan In this case It's not necessary To write By them ¿No es cierto? No es necesario Escribir por ellos ¿No? De repente Esta oración Es un ejemplo De esos casos Donde más quieres Enfatizar Dónde están Hechos los carros No interesa Quien los haga Bueno Muchas compañías These cars Are made In Japan Ya Si lo quieres Pone ya By them Ya está Ya Pero muchas veces Eso no se coloca Ya lo voy a poner Solamente para que Te familiarice Cuando convertamos Una oración Recuerda que Estas oraciones son Esta es Active voice Voz activa Y esta es Passive voice ¿No? Passive voice Passive voice Este es active ¿No? Hemos cambiado de active A passive ¿Ya? Cuando no tenemos Mucho tiempo No vamos a escuchar Ah no Esto de acá A ver si se acuerdan A ver No esto de acá No nos vamos a demorar Vamos a ir frente a los ejercicios Esto tampoco vamos a hacer Porque es otra canción Y nos vamos a demorar A ver acá Vamos a practicar mejor Porque me preocupa Que nos acuerden Computers This is present Ok Passive voice In present Computers In many different stores ¿Cómo completaríamos? Primero Verbo to be ¿No? ¿No? Verbo to be ¿Cuál sería? Computers Is Are 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 ¿Cuál es el pass participle De sell? Sold ¿No es cierto? Are sold In many different stores Las computadoras son Vendidas en muchos Diferentes Muchas tiendas diferentes English Speak A ver Almost everywhere English Is The pass participle Is What is the pass participle They speak Spoken 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 Ok English Is spoken Almost everywhere ¿No? El inglés es hablado Casi en todos lados ¿No? Almost Casi Everywhere Todos lados English Is spoken Me estoy en la cuenta Que allí están fallando No saben No saben Pasó un participio Lots of TV series Today A ver Primero El verbo to be ¿Qué sería? Is Are 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 Y el verbo es Watch Sí Como es regular Solamente le agrego La id ¿No es cierto? Watch Lots of TV series Are watched Today Muchas series Son vistas hoy en día German In my school too German Primero El verbo to be Is or Is Is ¿Cuál es el pass participle De teach? Segregado Ah no Irregular Is taught Taught Alemán es enseñado En mi colegio El alemán es enseñado En mi colegio Rhinos Rhinos Rhinocerontes Rhinos Kill For their horn Por sus cuernos Por sus cuernos Son asesinados Son asesinados A ver Primero Birth to be A ver Birth to be Is Are Rhinos Are Are Kill Is regular Si es regular Solo sería Kilt ¿No? Rhinos are killed For their horn ¿No? Los rhinocerontes Son asesinados Por sus cuernos Lots of tea A ver Lots of tea This is uncountable Si es uncountable Es Is 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 Drink ¿Cuál es el Paso participativo? Drunk Drunk Yes Drunk In China Newspapers Periódico Newspapers ¿Cómo sería? R R Y red Red Very good Red ¿No? Recuerden que Era igual Solo cambiaba La pronunciación ¿Ya? La pronunciación Es diferente You said red Newspapers Are red All over the world ¿No? Alrededor de todo el mundo The most comfortable Clothes Cotton Algodón Cotton Are Me Me Yeah Very good Ya así Are me ¿No? ¿Cierto? Son hechos Dice De algodón ¿No? La ropa más cómoda Está hecha ¿No? Están hechas De algodón Pizza Pizza Is 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 Eating Eating Yes Is Eating With tomato Sauce Tomato In British Tomato American ¿No? Easter eggs Los juegos de Pascua A ver Eggs Eggs plural Are Are This is Regular Decorate Decorate Ok They are Decorate With different Colors Son decorados Con Diferentes Colors Ok Ya le van agarrando la onda A ver Ahora en paz A ver En paz Lo mismo pero en paz A ver Harry Potter In British Harry Potter Harry Potter Ok Harry Potter A ver Spaz Si es pasado Voy a usar El verbo Bien pasado Was Was Spaz Ya recuerda que el verbo Bien pasado Was Aware Was Written No Written Written Harry Potter Was written By J.K. Rowling Harry Potter Fue Escrito Ok Por J.K. Rowling Ok These shoes Shoes Where Where Very good Where Where Make Is Made Made These shoes Were made In Italy Estos zapatos Fueron hechos In Italy No The windows Were Broke Broke ¿Cuál es el otro? No, no es broke Broke It's pas simple Broke Broke Yesterday No, broken Yeah The pyramids Were Were Built Were Built For the first The light bulb No El foco El foco The light bulb This light bulb Or light bulbs Bolts This is a bulb No I know I know Was Was In This is regular So it's Invented El foco Fue inventado By Thomas Edison The light bulb Was invented By Thomas Edison The first McDonald's Hamburger Was Was Me Ajá Was made In 1955 ¿No? In ese año The first email Was Was And Sent The best part To the police Sent With teeth ¿Ok? Was sent In 1971 Ok Recuerden que para mencionar los años Dividimos en dos ¿No es cierto? Nineteen Fifty Nineteen Seventy One Básquetbol Was First Plate Regular Plate In the USA The Italian flag Italian flag La bandera Flag La bandera italiana Italian flag Was Regular Design is regular So it's Designed ¿No? Designed By Napoleon Interesting My car Was 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 ¿Qué? Es mi noveo Ah ya no lo sé Stolen Was stolen Fue robado Stolen Es robado El past participle Ok Tienen que practicar Los past participle Chicos Me están dando cuenta Que no se lo saben Y ahí es el problema ¿Entienden? Pero si no saben El past participle A ver Con esto Terminamos ¿Ya? Con esto terminamos Y luego les dejo Sus ejercicios De practiquita Para que no Ahora Vamos a hacer Los cuatro primeros Ok James Cook Discovered Australia Australia A ver ¿Cómo sería? A ver si lo cambio Este es active Lo voy a cambiar A passive Australia Was Discovered By James Cook Ok He was an explorer A ver Volunteers Number two People grow coffee In Brazil ¿No para ti? People grow coffee In Brazil A ver Yo lo voy a hacer Ah ya está Francesca Thank you Coffee is grown In Brazil Ajá Yes It's not necessary To say By people ¿No? No es necesario En este caso Mencionar By people To say The agent Es como decir Cultivado Ya o sea Que grow Es crecer Pero es como decir El café crece ¿No? Es como que es cultivado Por así decirlo No vamos a decir Es crecido Es cultivado En Brasil ¿Ya? Coffee is grown In Brazil Ok Como te digo Yo podría poner By people Pero no suena bien Pues A veces sobreentiende Eso ¿No es cierto? Acá está Lo que yo Lo principal Lo que yo quiero Lo que enfatizo Acá lo que quiero Mencionar Es que el café Crece ¿No? Es cultivado En Brasil Carl Benz Invented the first card A ver Next Tell me What are you The first card Ajá Is 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 past Past Was Was Invented By In Car Ajá En este caso Si menciono By card Benz En este caso Si es importante Mencionar El agente Porque mira Si yo acá No menciono El agente Si yo digo The first card Was invented El primer carro Fue inventado O sea Allí si tendría Que mencionar Quien lo hizo By car Benz En este caso Si es necesario Mencionar The agent Acá mira Cuando dice people No es necesario Mencionarlo Como el agente A ver ¿Cómo sería entonces Number four? Monopoly This is present Primero tiene que darse Cuántas celebraciones Están present El passive Tiene que estar present This is present Monopoly ¿Qué sería? Is Played All Over The world It's not necessary To Write by people No No es necesario By people No Monopoly Jugado alrededor Del mundo A ver Me parece que No sé si están ahí Con problemas Para entender O por qué No se están animando A participar A ver Steve Do Made the first iPhones A ver ¿Cómo sería? The first iPhone Ajá The first iPhones Is made Check Is present Or past Primero ¿La oración Está impresa No past? Made Dice Made Ah Entonces Was Was Ahora sí By Steve Ajá Was made By Steve Ok Thank you Ya Grecia Te voy a poner Todos los extra points Francesca también participó El resto no estaba diciendo People Kill Turtles For their Shell Matan a las Hortugas Por su Caparazón A ver Who wants to Participate A ver Yeah Ok A ver Turtles Are Regular Killed Ah Killed Yeah For Their Smell Shell Shell Okay It's not necessary To ride by people Okay It's understandable Se entiende Okay Burglar Burglar Is ladrón Burglar Stole my Silver Ferrari Oh my god A Ferrari A ver ¿Cómo sería? This is present or past? This is past ¿No es cierto? Entonces el passive Tiene que estar en paz También Sería A ver Tell me No volunteers My silver Ferrari Stole Creo que nunca lo he Bueno No Primero el verbo To be No puede estar Tiene que estar el verbo To be Siempre en el paso Is Is No Is past Ah Was Was Stole Is Stolen 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 Acá si tengo que mencionar ¿No? O puedo mencionar Acá puedo mencionar The burglar Ya Porque acá parece que lo conociera El burglar Dice El ladrón robó mi Mi Ferrari Plateado A ver El silver Ferrari Was stolen Podría poner allí Pero allí dice The burglar Puedo mencionar The burglar By the burglar Para mí que ya lo conoce My silver Ferrari Was stolen Fue robado Recuerden esa Es muy común usar Este verbo Del passive voice Pero como les he dicho El passive voice También lo usan mucho En las noticias La news Y ustedes saben Que en las noticias Siempre dicen uno Este El banco fue asaltado Fue robado Una banda de las nes Fue atrapado Y así Etcétera Entonces es un verbo Muy común Ya Stolen Ok A ver Están sufriendo Me parece Antes de continuar acá Vamos a pasar A hacer unos ejercicios A ver A hacer unos ejercicios A hacer unos ejercicios